Este es un momento muy, muy importante. Y dirigirme a dos amigos, Marino Martínez, en representación de ser gobernador, con quien en algún momento peleamos algunas batallas y seguimos peleando, la batalla del hambre, ¿te acuerdas, Marino? Bueno, nos trazamos el propósito en el, pues, que sería, a mitad de la década de los noventas, superar la desnutrición en el Estado, pues, cosa que, bueno, pues, creíamos que era posible, estábamos seguros que lo podíamos lograr, teníamos las condiciones, pero bueno, la sin razón de algunos personajes no nos permitió llevar a buen puerto nuestro proyecto, pero qué bueno ahora compartir este espacio para impulsar el crecimiento de nuestra universidad y juntos poder trazar un horizonte importante para nuestro Estado en materia de educación superior. Y, por supuesto, qué mejor también que hacerlo con nuestro amigo René Santoveña, también el rector, secretario de Educación de nuestro Estado, y con quien también, pues, compartimos este sueño de hacer que todos los jóvenes de nuestro Estado tengan un espacio, que todos ustedes tengan un espacio en la universidad, la universidad que a muchos de nosotros nos ha dado la posibilidad de ser lo que somos, como profesionales, como ciudadanos y, por supuesto, como personas y como seres humanos, porque, como bien lo decía la chiquita que nos acaba de anteceder en el uso de la palabra, pues, la educación, pues, se convierte en la parte fundamental de nuestro desarrollo, no sólo como pueblo, sino también como personas y René, qué gusto estar contigo en este lugar. Y también, Omar, me aprecia mucho que nos acompañes, es un honor que estés con nosotros, siempre sumando al lado de nuestra universidad, desde que estabas en nuestras trincheras, también apoyando nuestros proyectos. Así es que, les saludo, con el permiso y el respeto de todas mis compañías universitarias. Por otro lado, también quiero yo expresar mi agradecimiento a Rafa, a Rafika, gracias porque tuviste la visión, porque en algún momento tú tuviste el impulso y junto con nuestro presidente municipal hicieron la primera invitación para que nuestra universidad estudiara la posibilidad de iniciar aquí un proyecto de una serie en este municipio. Gracias al señor Pedro Coyote, donde está don Pedro, que también en algún momento ofreció de manera muy generosa sus terrenos para nuestra universidad y que, bueno, pues, ya la medida que se fueron haciendo los estudios de factibilidad y todo, pues, con el concierto de mucha gente como Abraham y como otros que están aquí, y, pues, al final logramos definir los predios para nuestra universidad. Pero esto es una muestra de la generosidad del pueblo y de la preocupación de esta gente por contribuir al desarrollo del Estado y particularmente darle oportunidad a los jóvenes. Y aquí se superan las diferencias de todo índole, las diferencias políticas, partidistas, y la universidad, pues, es un elemento de proyección social en torno al cual distintos actores sociales se pueden sumar, se pueden juntar y, por supuesto, pueden hacer posible un sueño para nuestros jóvenes. Gracias a todos ustedes. Un saludo muy, muy afectuoso.